El reguetonero cubano conocido como El Tiger ha sido hospitalizado después de ser arrestado por posesión de sustancias controladas y alcohol esta madrugada en el condado de Miami-Dade. Una fotografía del cantante en una camilla recibiendo atención médica se ha difundido ampliamente en las redes sociales, lo que ha aumentado la inquietud entre sus seguidores. El nombre real del artista es José Manuel Carvajal, quien fue detenido junto a su pareja, Suilen Díaz. Díaz fue puesta en libertad bajo fianza, la ficha de detención, disponible en el sitio web del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado, confirma los detalles del arresto y especifica dos fianzas de $2.500 y $150 por cada uno de los cargos. Sin embargo, no establece una conexión directa entre la causa del arresto y la necesidad de hospitalización. Hasta ahora, ni la empresa que lo representa ni su manager han emitido información oficial sobre las razones de su hospitalización o su estado de salud actual. Esta falta de información ha desencadenado una oleada de especulaciones en las plataformas digitales con influencers cubanos expresando su preocupación.